El Cusco El Cusco Con la gente del Real Garcilaso Que no es Deportivo Garcilaso ¡Esto es Petróleo! Un saludo para Freddy García Pero lo cierto es que El Deportivo Garcilaso Pero juega bien Y eso no se lo quita nadie A Paul Rodríguez de media distancia Lo hace chambear al portero Rosales Ah no, este es García creo Freddy García A los 7 minutos Va a llegar esta maniobra El centro al área y el cabezazo De Jimmy Flores El 1 a 0 para Cienciano No dice era justo porque creo que Cienciano había planteado un partido muy cerrado Cienciano estuvo con Rosales, Romero Gutrón, Bufo, Danilia Jimmy Flores, Diego Gustamante, Julio García Y Nostroza en Ajoro y Navarro Y aquí acompaña el central Jaime Huerta Huerta viene atrás Con todo el envión Supera a Lufo Y vence a Rosales para rápidamente empatar el partido Creo que estaba bien el empate Porque Garcilaso no le ha sido menos Y mira esto, Rosales Rodríguez con él Un vinidoso que la gana Y de ahí, de ahí va, Rosales entra Ah, que bolazo, ah El rebote Y Chichisola, pum Te dio la vuelta, ah Real El gran mérito es del zurdo, ah ¿No? Sale el Rosales Si, pelarquero por pan Ah, el Rosales acá no, pero... ¿Qué vino aquí? Un brazo, tío Un brazo Un brazo, ah Un brazo, ah La pelota pega en el tramisaje Un brazo Y después va a llegar esta maniobra Va a llegar Uribe Va Uribe, la toca atrás Ah, no, perdón El remate Uribe, digo bien Paul Rodríguez La jugación de Rodríguez, perdón De Nintucito Rodríguez Y finalmente el agucherazo Paul Rodríguez ¡Vamos! El hermano, el ratón Rodríguez ¡Vamos! 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 Que Dios lo tenga en su gloria Ahí está Rodríguez para la victoria de Garcilaso Quedamos eliminados y ya está ¿No importa mucho, Pro? No, no importa Nada Muy poco ¿Le sirve este partido en todo caso, Pro, Fernando? Para que jueguen A ver que demuestren Al margen de lo que hayan jugado ellos a nosotros El árbitro pésimo No pueden poner un tipo de arbitraje así en Copa Perú Este ya no es un partido como Perú Es un partido profesional Donde no se puede dejar ganar el tiempo que hacen Y este... Y bueno, este... Nada, sirve mortificado por el árbitro, nada más No habíamos demostrado ni el 30% de lo que podíamos mostrar Y hoy día creo que se demostró Se vio toda la entrega de todos los compañeros Tenemos mucho para este campeonato Nosotros hemos demostrado que podemos seguir avanzando mucho más Y lo vamos a demostrar de a poco Aquí lo vemos en imágenes El resultado tan sorpresivo que se ha dado Para un cienciano apático en el primer tiempo Sin ganas, sin ideas Pero es un equipo ambicioso, consciente de su nivel Pero que desde esta jugada vemos que tenía ganas Tenía más velocidad que cienciano Más ambición que cienciano Cienciano llegando tarde a los cierres Con un equipo dormido en el primer tiempo Pero hay que reconocer que cienciano mejora en la segunda etapa Pero no esperaba para nada Que su rival reaccionara tan rápido Y luego tuviese que ponerse a punto, ¿no? Para llegar a la victoria Esta atajada es clave, ¿no? Importante Lo que hace Roy Zucuitana Tras el buen servicio de Julio García ¡Qué lucidez! Y que... Realidad tiene García Para llegar a las jugadas de gol Para habilitar a sus compañeros Y aquí llega el gol de cienciano De Flores a los 51 Una acción bastante buena De Julio García para variar Que habilita perfecto a Flores El mejor de cienciano, Julio Sin ninguna duda Pero no alcanza solo con el zurdo Porque un minuto después llega el empate Pelota parada Llega el 1-1 Huertas a los 53 Se encuentra con la posibilidad del gol Pelota detenida No puede exar Rosales Y cienciano ahí queda en estado de shock No pudo levantarse nunca Y esta salida apresurada Frente a Rator Rodríguez por parte de Rosales Deja Bildoso Con la idea de ese remate Y va a hacer un golazo Cienciano completamente desarmado Y llega Chichisola Para hacer su tarea dentro del área Dos a uno Gol paso para el Rojo en el Cusco Pero iba a venir más Si esto termina en gol Lo de Bildoso Pero lo importante para Real Garcilaso Es que este equipo Que tiene aspiraciones serias de ascender Por parte Por participar en la Copa Perú Se ha dado el gusto De su pequeña historia Y aquí Roy Sucuitana Ante el intento De Inostrosa Mira como saca la mano Y nuevamente Cienciano Un equipo que va al límite Que deja espacios Que sale a matar o morir Esta vez le tocó perder Porque cierra la cuenta Por Rodríguez Un 3 a 1 Pudo ser mayor Porque Chichisola tuvo un mano a mano Que desperdicia Faltando muy poco Bien Rosales en primera instancia Pero nadie lo apoya Y esta atajada Sensacional De Roy Sucuitana La figura del partido Desde allí Se empezó a gestar La solidez de un equipo Frente a un Cienciano Apático en el primer tiempo Empeñoso en el segundo Y esto ya es uno